Cuando se hable del amor Que siento por ti mujer Dijiste no puede ser Que sería una locura Que si perdí la cordura Por si estoy fuera de sí Si me dijiste que sí Por culpa de tu hermosura Nada es imposible Mientras tengo la vida Si me mientras viva Todo el ramo de amor Que se vive amando Aunque sea silencio Y en todo momento Me decís que no Tienes razón que estoy loco Lo conformo Vivo soñando despierto Con placer que mi mujer Pero todo a mi querer Lo triuncas con tu desprecio Aunque pago en alto precio A esta locura de amar Te juro no es de parar Para sentirse y alquil mi pecho Nada es imposible Mientras tenga vida Mientras viva Todo el ramo de amor Te seguiré amando Aunque sea silencio Si en todo momento Si en todo momento Te decís que no Tienes razón que estoy loco Lo conformo Con mi padre César que viva El tiempo en el que me despidió Hago de cuenta Que dejo El espejo en que me miro Que si perdí la cordura O si estoy fuera de sí Si me dijiste que sí O es culpa de tu hermosura Nada es imposible Mientras tenga vida Seré mientras rima Todo el ramo de amor Te seguiré amando Aunque sea silencio Si en todo momento Me decís que no Tienes razón que estoy loco 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 Tienes razón que estoy 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 loco